Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo moneditas oficial Y el dia de hoy estamos en las fresitas Como tercer juego Vamos a ver si nos podemos llevar algo bien amigos Casi ibamos a irnos con perdida En el video numero 2 Pero nos alcanzamos a recuperar Como pueden ver tenemos 1410 Vamos a darle la apuesta maxima Por un buen bonus Un buen premio Antes de que se me olvide Hay gente que ha estado comentando Que los videos no se miran completos Lo que pasa amigos es que tienen que picarle a la pantalla Para que el video se amplie Y puedan mirar créditos Puedan mirar la pantalla completa Yo ahorita estoy grabando desde las letras Halplay Hasta los botones Y pues la imagen esta completita Lo que pasa es que tienen que entrar al video Y ya les va a aparecer La imagen completa Si yo me hiciera un poco mas para atras No voy a alcanzar el boton de estar amigos Así que es la imagen completa Lo que estamos grabando Pero tienen que picarle a la pantalla Para que se amplie ese video 130 10 Nos alcanzamos a recuperar ahorita Esperemos Y poder agarrar buenos premios Aquí en las fresitas A ver ahí 130 Un doblaje difícil A ver Vámonos por la número 3 Espero no fallar y llevarme 300 pesos Vamos Bastante bien Ninguna carta Tenía perdida Pero lo bueno es que Agarramos premio 20 No quiere No quiere soltar nada Ya nos está bajando el crédito Nuevamente Espero Y nos sorprenda Con un buen bonus Porque Si no Le voy a tener que ingresar Más crédito A ver ahí Son 80 Un 2 Vámonos con la 4 Y nos da 160 Bastante bien 20 Ahí está Nos suelta el bonus Esperemos Y venga Bien cargado amigos Porque Queremos recuperarnos Llevamos 150 Inicie con 1410 Del video anterior Y pues Últimamente Nos hemos estado viendo Con pérdida No quiere soltar Vamos a ver Cómo nos va En este Buen bonus Vamos Vamos Esperemos la suerte Este De mi lado Por ahí dicen Que la suerte es loca Y a cualquiera le toca Ahí nos soltó amigos 1800 Con La manzana Algo bien Algo bien Algo bien 1860 Pera Pera Y Cereza No tocó premio Pero sigue dando vueltas Manzana 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 Y pera Ay no Machayan Manzana doble Amigos 1800 Por cada una Es un Super Pero super Premiazo Como pueden ver Tres manzanas Al máximo Aquí En el bonus Y pues vamos a ver Cuanto es lo que agarramos Van a ser Como 4000 5000 5460 60